Tremendo lo que revelan estas imágenes. Tenemos comunicación con el director de OK Diario, don Eduardo Inda. Muy buenas noches. Don Javier, ¿cómo estamos? Bueno, pues no sé, sorprendidísimos estamos. ¿Se puede saber por qué Risto Mejide le tiene a usted esa tirria? Bueno, por muchas razones, ¿no? Pero la primera de ellas es que Risto Mejide es el adalí del podenismo en televisión. Él es el representante de los independentistas catalanes en los medios de Madrid y, obviamente, pues yo soy seguramente la bestia negra número uno del podenismo y de los independentistas catalanes. Y lo que es evidente es que la alianza que han tenido entre los independentistas catalanes con Podemos, pues ahí están, por ejemplo, las imágenes del señor Iglesias saliendo de casa del señor Roures en una cena en la que, como se ve en las imágenes que publicó otro medio, estaban también yunqueras, ¿no? Es decir, en fin, son tres o cuatro personajes que a mí me odian, pues porque yo estoy en contra de los golpes de Estado, estoy en contra de los partidos de extrema izquierda y comunista, que se han financiado ilegalmente a través de dictaduras sangrientas. Y, bueno, pues yo soy la bestia negra batirse. Esto es un asunto muy sencillo. Quieren mi muerte civil y no se paran en barras a la hora de intentar buscar trapos sucios que no los hay o de inventárselos. Cuando, como llevan ya mucho tiempo inventándoselos y tienen las correspondientes quedellas, pues ahora lo que intentan es ver si hay alguno, pero como hay ninguno, pues imagino que seguirán inventándoselos, ¿no? Y por eso contrataron al detective. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de que Risto Mejide había contratado a un detective privado para hurgar e investigar en su vida privada? Bueno, porque alguien del entorno del detective privado y del entorno de Risto nos lo contó. Nos pusimos en contacto con él, le tenimos la trampa y cayó como un pardillo, ¿no? Como los pardillos que son, son bastante pardillos, gracias a Dios. La verdad es que debemos felicitar a su redactor que haciéndose pasar por un afrentado por OK Diario, se ofreció a darle información a Risto. Ha hecho una excelente labor, ¿no? Sin duda, sin duda. Y han caído como pichones, afortunadamente. Y bueno, esto lo que demostra es lo que dice el reportero de OK Diario, las tácticas mafiosas de Risto Mejide, los objetivos espurios que tiene todo lo que hacen contra mí y nos separan en barras a la hora de intentar desacreditarme, denigrarme, etcétera, etcétera. Y son, pues utilizan tácticas mafiosas. Bueno, pues yo me voy a seguir defendiendo con la información, con la verdad y también en instancias judiciales porque el señor Mejide y todo su entorno pues tienen ya varias querellas interpuestas por mi persona y por OK Diario. Yo no he visto hoy el programa de Risto Mejide, le confieso es que no suelo verlo, pero me han dicho que Mejide hoy justamente ha aprovechado su programa para remeter contra usted y decir que todo esto es un montaje de OK Diario y cosas por el estilo. Sí, claro. Pues entonces que se querellen contra el detective, contra mí, porque lo que es evidente es que el detective dice lo que dice. ¿Es ilícito que en España una persona contrate a un detective para seguir los pasos de otra persona con la que teóricamente no tiene ninguna cuita legal que deba dirimir? Pues tiene que haber un interés legítimo y en este caso no lo habría, y eso obviamente no vamos a poner en conocimiento de nuestros abogados, solo faltaba. Tiene que haber interés legítimo, ya me dirá usted que interés legítimo tiene el señor Mejide en investigar a mí. No es la primera vez que ocurre, ya da la impresión de que el programa de Risto Mejide debe tener éxito en la cadena en la que se emite, si es que tiene algún éxito, gracias a que el protagonista es habitualmente usted, ¿no? Sí, 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 es una cosa alucinante. Bueno, hay que agradecerle que me hace cada vez más famoso, me ha convertido en uno de los periodistas más famosos de Risto, el más famoso, y ya era bastante conocido para mí, desgracia, pero bueno, ahora ya, en fin, saliendo todos los días. Y luego, claro, lo que es evidente es que cuando uno está todos los días hablando de una persona, calumniándola, etcétera, etcétera, pues eso se vuelve también contra quien lo hace, porque al final lo que hace es no ser creíble, no gozar de credibilidad y que el público le dé la espalda, ¿no?, como le está ocurriendo. Él intenta remontar su programa basura, pues, difamándome y calumniándome, pero de momento no le ha funcionado demasiado la táctica. Como usted ha dicho, ya ha tomado acciones legales, tanto personalmente como por parte del periódico. ¿Qué recorrido judicial puede tener esto? ¿Qué tipo de querellas se puede presentar contra el señor Mejide? Bueno, hombre, me ha acusado de auténticas alajadas. Hoy, al reportero que ha hecho este excelente trabajo y que ha ido a abordar al señor Mejide a la puerta de su casa, como él hace cada día que yo voy al programa de Ana Rosa dentro de las instalaciones de Mediacet, me persigue con sus cámaras, calumniándome, en fin, intentando que yo salte. Y, bueno, pues, nosotros lo que vamos a hacer es seguir adelante con todas las queridas. Pero hoy le decía al reportero que ha hecho esta información, se ha inventado que le pagó el pequeño Nicolás por prestar declaración en un juicio del pequeño Nicolás, por mentir en un juicio, le ha imputado un delito de falso testimonio. Y, además de todo eso, en unas declaraciones claramente homófobas, ha dicho que a este periodista le gustan los señores maduritos. Vaya, pues... O sea, no se puede ser más repugnante, más homófobo, más lamentable que estos señores. Y eso va a ser objeto de otra querida, como es natural. Ya me imagino. Don Eduardo Inda, ya sabe que nos encanta charlar con usted, que realmente lo hacemos para comentar las magníficas exclusivas que dan todos los días en OK Diario. Es una pena que tengamos que llamarle, justamente, porque alguien la remite contra usted de esta manera, pero, como usted dice, le está haciendo más famoso que a la Moños, ¿eh? Sí, 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 sin duda, sin duda. Don Eduardo Inda, que siga usted adelante con su trabajo. Muchas gracias por habernos atendido y que la verdad resplandezca en los tribunales Ismenester. Sin ninguna duda y que Podemos y los independentistas no me van a callar con métodos nociosos. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.